Como pensando en tu cuerpo, es una obsesión Como olvidarme de ella, se me trajo de una huella En un labial rojo, una letrica de dos de ella Que decía que una noche inolvidable, pero que la perdonara que jamás pueda buscarla Te convertiste en mi adicción, ven y calma esta obsesión Que me matan las ganas, no me senten nunca más Nunca imaginé yo tenerte de frente y te fueras de esas menas que llevan a la gente Yo no iba a pensar, me de una super young para enamorarse Yo no te merezco, yo no te merezco en mi adicción No te merezco en mi adicción